Muchas gracias, apreciado Richard. Espero que se esté escuchando bien. Quiero, en primer lugar, presentarle un saludo a todos los líderes, lideresas, a todos aquellos que están comprometidos precisamente con el desarrollo de este departamento que tanto nos duele a todos. Quiero saludar a la señora ministra del Interior, a la señora consejera presidencial para los derechos humanos, a los muy ilustres representantes de la comunidad internacional que aquí nos han acompañado. Y aquí, particularmente, quiero subratar la presencia de Larry Sachs, director de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Larry, esta es nuestra décima mesa por la vida, cumpliendo con ese propósito de territorializar las acciones, este espacio de diálogo, este espacio de articulación y de coordinación entre las agencias nacionales departamentales y municipales, y este espacio de diálogo directo con los líderes, con los involucrados en toda esta problemática, con las víctimas de toda esta circunstancia tan difícil que vive el departamento del Chocó ahora, además agudizado por la pandemia. Quiero saludar particularmente al representante del Secretario General de Naciones Unidas, a la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, un saludo muy especial también para don Roberto Menéndez, jefe de la Oficina de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, en fin, a todos los aquí presentes. Quiero además resaltar hoy la presencia y lo que representa para el departamento del Chocó el que se haya elegido como miembro de la Comisión de la Verdad a Leirán Palacios, que es ese referente tan importante para Colombia, no solo porque lo que él ha representado en términos del papel que juega Bojayá en la historia de la violencia, del conflicto, sino también por lo que representa en términos de reconciliación. Que llegue Leirán Palacios a la Comisión de la Verdad, creo yo, es una señal clarísima, de esperanza, de orgullo, por supuesto, para esta región y para todos los que lo conocemos, y damos fe de lo que él representa en términos de su liderazgo para el esclarecimiento de la verdad, la reconstrucción del tejido social de este departamento, la reparación colectiva de las comunidades del Pacífico. Yo quiero personalmente y en nombre de esta institución, de este Ministerio Público, manifestarle nuestra gran alegría por lo que representa esta elección. Estas son las pequeñas cosas que nos permiten recobrar la fe y la esperanza en la democracia, teniendo un líder de esas características, ahora miembro de la Comisión de la Verdad. Yo quiero comenzar diciéndoles que lo que nos compromete hoy es un propósito de marca mayor, es una tragedia social que está viviendo el departamento del Chocó. Y esto además de ser una alerta roja en relación con el compromiso que debemos cerrar hoy en estas horas de deliberación, nos debe llevar a cuestiones eminentes, evidentemente concretas, acciones que tenemos que comenzar a ejecutar inmediatamente dada la problemática que se está presentando. Yo solo quiero mencionarles hechos acaecidos en la última semana en el departamento del Chocó y en la ciudad de Quibdó, porque las cifras no mienten, esto no son percepciones, esto no es especulación, es la realidad de lo que está viviendo el departamento en este momento. Esta semana, por ejemplo, solo esta semana, seis muertes violentas en la ciudad de Quibdó por la guerra entre las bandas criminales. Confinamiento en Bojayá, confinamiento en el Alto Baudó, ese confinamiento unido además a tantos fenómenos sociales que están en ebullición en este momento por cuenta de la pandemia. En las últimas horas fue asesinado un joven padre de tres hijos que deja una señora, además en estado de embarazo, un profesional recién egresado de la Universidad Tecnológica de Quibdó. Permanentes ataques, enfrentamientos entre bandas criminales en la ciudad de Quibdó. Explosivos que han puesto en la vía de Quibdó a Medellín en la última semana. La proliferación además de todas esas bandas criminales, porque hoy son precisamente el escenario, el teatro de las acciones de los urabeños, del clan del Golfo, de los palmeños, de los mexicanos en la ciudad de Quibdó. Y una presencia absurdamente activa del Ejército de Liberación Nacional. Uno podría decir que en este momento el verdadero fortín del Ejército de Liberación Nacional es el Departamento del Chocó. Yo quiero llamar la atención sobre eso. Recuerden ustedes cómo en gran descaro el comandante Uriel da órdenes de infiltrar las marchas en Bogotá desde el Departamento del Chocó, como si los cuarteles generales de esa guerrilla y de esa organización terrorista estuvieran en este momento en el Departamento del Chocó. Eso nos obliga a todos a desplazar toda la institucionalidad, a tener en cuenta lo que esto representa en este momento para el país, a concretar acciones reales y contundentes, que es lo que yo les pido que hagamos durante esta reunión, inmediatas, hasta cuándo tiene que ser esta realidad. Una realidad que además está marcada por lo que ha sucedido en estos, ya vamos para siete meses de pandemia, en donde los factores de riesgo para líderes y lideresas sociales han aumentado, precisamente por la poca presencia del Estado a nivel nacional. Porque la presencia de los grupos ilegales, hay que sumar las disputas por el territorio y las violaciones a los derechos humanos. Yo agradezco mucho la presencia de altos funcionarios como el doctor Andrés Castro aquí en esta audiencia, y a todos los que de alguna manera les concierne este tema, al director de la Unidad de Víctimas, porque me parece que tenemos que enviar una señal clarísima al país después de esta audiencia. Estamos en un escenario, además casi que de recrudecimiento de la guerra entre estas organizaciones y grupos criminales. Eso súmenle los escenarios de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo que ha generado la pandemia. Buena parte de la proporción de las masacres recientes en este país, las ha puesto el departamento del Chocó, el asesinato de los líderes sociales está presente acá. A más de todos esos asesinatos tenemos una grave crisis, como ya lo he mencionado, social, pero fundamentalmente una crisis humanitaria de grandísimas proporciones, en donde hay grupos de líderes y lideresas tratando de reivindicar derechos, pero sometidos al terror de las bandas criminales. Este país no se puede permitir el lugo, como lo dijimos desde la primera mesa por la vida, de seguir matando a su liderazgo, de seguir exterminando a sus líderes sociales. Que la amenaza de los líderes en este departamento radica esencialmente en esos grupos armados ilegales dedicados a la minería ilegal y al narcotráfico. Por eso es tan importante tener en cuenta todas estas variables y ver a qué consensos podemos llegar con acciones inmediatas. Aquí hay una historia triste de incumplimiento del Estado, incluso en el marco de las acciones del reciente paro cívico, donde la Procuraduría jugó un rol muy importante en servir de garante, pero la gran frustración son precisamente esos incumplimientos. Esos incumplimientos son todos aceleradores de la problemática social de este departamento, que tristemente pareciera que poco le interesa al resto del país. Y todos son, además, aceleradores de factores de riesgo para la población. Yo quiero simplemente destacar, para no extenderme, lo que representa el desplazamiento y el confinamiento en estas épocas de pandemia. Y cómo esta mesa por la vida, que es la décima, que repito, es un gran logro en este camino que hemos recorrido conjuntamente con la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y, por supuesto, la Defensoría del Pueblo. Aquí está, doctor Carlos Camargo, una acción conjunta del Ministerio Público, una acción conjunta entre la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que ha sido esencial. Y por eso tenerlo usted al frente de esta institución, creemos que es una gran garantía para seguir adelante, no solo para impulsar el estatus quo que viene como agencia, las dos del Ministerio Público, en la defensa de los líderes sociales, sino seguir adelante en lo que ha sido, además, la presencia de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en tantas alertas tempranas en el departamento del Chocó. Yo solo quiero destacar una, doctor Camargo. La Defensoría, el 18 de septiembre, encendió ya las alarmas por el desplazamiento masivo de 450 personas de siete comunidades indígenas en Vera, en el Alto Audo, consecuencia, precisamente, de lo que ya mencionábamos, de los enfrentamientos, enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Eso es increíble. Según la personería, en el año 2020, cerca de 14.000 personas han sido víctimas de confinamiento y desplazamiento por enfrentamientos de grupos armados organizados. Eso no tiene antecedentes, además, en términos de las cifras durante la pandemia, ni mucho antes, ni se da en ninguna otra región del país de manera tan dramática. Yo quiero destacar también la presencia de minas antipersonal sembradas, por supuesto, por grupos de narcotraficantes como un riesgo que continúa generando afectaciones colectivas de manera reiterada en el departamento del Chocó. La presencia de estas minas es uno de los factores, precisamente, de confinamiento a las autoridades étnicas, en el caso de sus propias comunidades, al restringirse su movilidad. Once municipios del Chocó están pendientes de ser intervenidos por sospecha de artefactos explosivos. La acción integral contra las minas antipersonal entra a jugar un papel fundamental y aquí ahí está abordado el tema precisamente para que con las autoridades se tomen también acciones inmediatas para evitar ese acecho permanente sobre las comunidades. Desde el año de 1990, y eso siempre vale la pena recordarlo, hasta agosto de 2020, se han presentado 166 víctimas de minas y artefactos explosivos en el departamento del Chocó, de las cuales 24 han sido menores de edad. En materia de cultivos ilícitos, y solo para mencionarlo brevemente, en el Chocó, hay que recortarlo, se firmaron cinco acuerdos colectivos con el gobierno, que sumaban 7.500 familias, de las cuales, a la fecha, ninguna ha individualizado dichos acuerdos. ¿Esto qué ha causado? Pues, por supuesto, gran frustración, gran desconfianza en las familias que se acogieron al programa y al quedar a disposición de los actores armados ilegales, muchas de ellas debieron retornar a la siembra de los cultivos de coca. Y surge, esa ha sido una de las grandes batallas que ha dado la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, liderada hoy por el doctor Richard Moreno, líder comunitario de esta zona. Aquí urgen inmediatamente estrategias que tengan, que permitan la atención integral con ese enfoque de carácter rural y étnico que tampoco se han presentado. Porque además, es clarísima la afectación sobre las comunidades indígenas, afros, raizales, que requieren inmediatamente acciones concretas. Ahí la forma que las Mesas por la Vida recuperan además su importancia en este momento. Y qué mejor que tener a alguien nuevo al frente de la Defensoría del Pueblo siempre comprometido con estas causas. Porque estamos seguros, doctor Camargo, esto pasa a ser prioridad dentro de su gestión a partir de este momento. Y que cuando nosotros nos vayamos, quede en sus manos y de la nueva procuradora a seguir adelante con esta causa. Ha sido una de las causas más importantes que hemos perseguido en esta Procuraduría y en esta gestión del Ministerio Público durante estos tres años y medio largos. Quiero destacar cómo aquí el pasado 25 de septiembre del 2020 se realizó ya un encuentro con las instituciones estatales y los líderes sociales y se comprometieron a realizar unas acciones de corto plazo que tienen que ver con cuatro mesas de trabajo. Una mesa de trabajo con la unidad de la Agencia de Tierras. Una mesa de trabajo con la UNP y el Ministerio del Interior. Una mesa de trabajo con la Alta Consejería Presidencial para la Paz. Otra mesa de trabajo con el tema que ya mencionábamos con el programa para la sustitución de cultivos ilícitos. Nosotros, como garantes del cumplimiento de estos acuerdos y del seguimiento, establecimos, entre otras cosas, que con el apoyo del programa de justicia para una sustancia sostenible de la AID, entre otras cosas, se concretaran cuatro acciones que consideramos fundamentales que hay que discutirlas en estas horas que vienen en este debate. Uno, la institucionalización de una oficina de la UNP en el territorio. Nosotros hemos dicho desde el día cero, desde la primera reunión, que desbogotanizar la UNP y someterla a un proceso de reingeniería en lo territorial es fundamental para las atenciones integrales y oportunas en el territorio. En segundo lugar, la creación de una mesa de seguimiento entre el Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría, Autoridades del Chocó y Unidad Nacional de Protección. En tercer lugar, el acompañamiento indispensable con la asistencia técnica del Ministerio del Interior a la construcción que está todavía en deuda de un plan territorial de prevención en este departamento. Y por último, quiero hacer un anuncio la necesidad del fortalecimiento de la Procuraduría con miras a la activación de la función disciplinaria en materia de protección de los líderes. En la tarde de hoy y resultado de esa acción conjunta con la Defensoría del Pueblo, doctor Camargo, vamos a anunciar las primeras investigaciones por desatención, además de las alertas de la Defensoría, particularmente en el caso de la matanza de Samaniego, Nariño, donde todos sabemos en esa tarde del 15 de agosto asesinaron a sangre fría a ocho jóvenes y queremos iniciar esa investigación contra funcionarios del orden nacional, departamental y municipal, a ver qué gestiones adelantaron a raíz precisamente de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la alerta temprana 32 del año 19 y la alerta temprana 18 del año 20. Eso para mandar esa señal que el Ministerio Público, apreciado defensor, está más unido que nunca y más proyectado al futuro que nunca en la defensa de la vida de nuestros líderes sociales. De tal manera que quiero simplemente terminar destacando lo importante que es este momento para este diálogo. Cuando conversamos con AIDE y con la Defensoría para hacerlo, pensamos que no había forma de postergarlo más. Es absolutamente indispensable que haya acciones concretas. Es absolutamente indispensable que volvamos a mirar las negociaciones que se dieron en el marco del paro cívico, los compromisos asumidos por los diferentes niveles territoriales y ver de qué manera se van a cumplir. Yo quiero terminar también reiterando lo que representa la presencia de Leínre Palacios, quien va a ser además un factor fundamental también de cumplimiento ahora desde la Comisión de la Verdad y decirles que es la hora también de plantearle esta alerta al país. Lo que está viviendo el departamento del Chocó es una tragedia social y humanitaria y no podemos ser inferiores a lo que las responsabilidades nos imponen en este momento. Eso se materializa en acciones concretas e inmediatas por un departamento que no puede seguir siendo ignorado por una realidad actualmente agudizada por los efectos sociales y humanitarios de la pandemia. Muchas gracias a todos y todos los éxitos en las deliberaciones de esta décima mesa por la vida. Muchas gracias, Richard.